Escuchemos con atención la Sagrada Escritura Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, amémonos unos a otros ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios Quien no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que íbamos por medio de Él En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera también nosotros debemos amarnos unos a otros A Dios nadie lo ha visto nunca Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él y Él en Dios Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendigo al Señor en todo momento Bendigo al Señor en todo momento Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Bendigo al Señor en todo momento Proclamen conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias Bendigo al Señor en todo momento Contémplenlo y quedarán radiantes Su rostro no se avergonzará Si la fría invoca al Señor Él lo escucha y lo salva de sus angustias Bendigo al Señor en todo momento El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege Gusten y vean que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Bendigo al Señor en todo momento Todos sus santos teman al Señor Porque nada les falta a los que le temen Los ricos se empobrecen y pasan hambre Los que buscan al Señor no carecen de nada Bendigo al Señor en todo momento Aleluya 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 El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Padre bueno, te suplicamos humildemente en nombre de tu Hijo Jesús, que renueves en todos nosotros la presencia de tu Santo Espíritu, para que sea el que nos hable al corazón. Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta en este día ese signo del amor que se vive entre los amigos, y especialmente de parte de esos tres hermanos, porque son los amigos más cercanos a Jesús. Y Jesús, en muchas ocasiones, cuando estaba en plan de descanso, se iba para allá, para Betania, y compartía con Marta, con María y con Lázaro. Uno de esos momentos, recordamos, cuando Marta se multiplicaba en los oficios, y María estaba a los pies del Maestro, y al momento en que Marta se pare, dice, Señor, no te interesa, no te importa que mi hermana me haya dejado sola en el servicio, dile que me ayude, que me eche una mano. Y Jesús le dice, Marta, Marta, anda, están inquietas, en tantas cosas, solamente una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no la será quitada. Mostrando que es lo esencial, que es lo más importante, y que es secundario. Ahora, esa amistad y ese espacio que Jesús buscaba para ir de vacaciones, para descansar un rato, pues nos presenta ese plan de Dios para nosotros. Vivir una amistad sincera. Una amistad sincera. La verdadera amistad, que no es la que el mundo hoy nos presenta como amistad, donde está el desorden, el disfrute, el trago, la rumba, la fiesta, y como si eso fuera la forma de celebrar, sino que es una sincera compañía. El brindar en la humildad y la sencillez ese servicio a Jesús y estar ahí para Él. Esa amistad es la que brota del verdadero amor. Amor que debe caracterizarnos a todos nosotros. El verdadero amor. Y es una amistad desinteresada, que no está ahí porque puede sacar beneficio. porque tenga intereses personales. No. Una amistad sincera. Desinteresada. Una amistad, más aún, que es donación, que es entrega. Y esa amistad hay que buscarla. Bien sabemos, el Señor nos ha dicho que amigos verdaderos entre mil, uno. Y que el que tiene temor de Dios alcanzará esa amistad. que entre mil hay uno. Pero ese es un don de Dios que el Señor concede la amistad como un don de Dios, un don maravilloso que viene de parte de Dios. Y que son signos de la bondad de Dios a través de las personas que nos rodean. ahora, es necesario que esa verdadera amistad pase por la verdadera caridad. Porque hoy, en nombre de la amistad y en nombre del amor, se quieren justificar muchas cosas que no son de Dios. Cosas que son nocivas, cosas que son destructivas. Y hoy, en nombre de la amistad, se quiere presentar como que es algo bueno, que está bien, que no pasa nada. dentro del plan de Dios que es perfecto. Lo que Él permite siempre es para bien. Y, pues, dentro de ese proceso es necesario aprender a confiar en el poder de Dios y en la amistad con Dios. Lo demás vendrá por añadida. Ahora, es muy importante lo que dice el Señor en esta primera carta de San Juan. Es el capítulo cuarto. Dice, queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Esto es fundamental. El verdadero amor que brota de Dios es ese amor es ese amor que llegó hasta el extremo de dar la vida por nosotros y también nosotros debemos dar la vida por el otro y especialmente por aquel hermano que sufre dar la vida por el otro y es el gran reto que todos tenemos dar la vida. Bien sabemos que está la tentación de servirnos del otro servirnos del otro cosa que no es buena y esa tentación está ahí. Pero el plan de Dios que es perfecto busca que nosotros entremos en un camino dar la vida por el otro sacrificar cosas por el otro por el verdadero amor. Por ejemplo cuando una persona lleva a otra a vivir en una situación de pecado mortal grave ahí no hay amor no hay amor enamorarse por ejemplo de un hombre casado de una mujer casada o de un sacerdote de una religiosa ese no es un camino de amor así hay en piquitos manifestaciones de un aparente cariño cuando uno pone a una persona a vivir en pecado mortal en un pecado gravísimo muy delicado muy serio en que pone en riesgo su misma salvación pues ahí no hay amor llega la muerte que generalmente llega de sorpresa como ya nos advirtieron a todos y si uno tiene a esa persona viviendo una situación de pecado mortal grave muere así se queda por fuera del reino de los cielos se queda por fuera del reino de los cielos no entra al cielo pues eso no es amor el verdadero amor busca la salvación del otro por lo tanto no podemos poner en riesgo la vida y la salvación de una persona y menos en nombre del amor entre comillas no puede ser el mismo tema de la famosa unión marital de hecho que el diablo llama unión libre para hacerle creer que el matrimonio es lo contrario que es una esclavitud que es algo malo la unión marital de hecho es poner al otro en una situación de pecado mortal gravísimo un pecado gravísimo un pecado mortal de los más terribles que es el tema de la fornicación Efesios 5.5 nos va a decir de una forma muy clara que ningún fornicario ningún fornicario entrará en no tiene parte de la herencia de Dios ni de Cristo no tiene parte de la herencia de Dios ni de Cristo o sea se queda por fuera del reino de los cielos entonces llevar a una persona a vivir así no que es que vamos a ver cómo nos va es que vamos a experimentar a ver cómo nos sentimos no porque está poniendo a la otra persona en riesgo de condenación y a cambio de qué de nada nada bueno queda de eso además si uno comienza una vida sin Dios una vida al margen de Dios donde sus mandamientos es lo primero que dejamos a un lado no espere tener éxito y si llega a tener éxito es una cosa del maligno una cosa del maligno para hacerle creer que no pasa nada que está muy bien que es también un estilo de vida y resulta que no el Señor ha sido muy claro con nosotros y nos ha mostrado que el camino de la salvación es el camino de los mandamientos de la vida sacramental de las virtudes de las obras de misericordia de la santidad en el estado de vida en la forma como alcanzamos la salvación y no podemos poner en riesgo a una persona por el tema por ejemplo de la famosa unión marital de hecho mal llamada unión libre porque efectivamente cuando usted muere en esa situación de pecado mortal gravísimo se para ante Dios no le va bien porque la sagrada escritura dice que no entrará en el reino de los cielos que no tiene parte en herencia de Dios ni de Cristo y alguien dirá padre pero apenas llevamos tres días de unión marital de hecho apenas nos acabamos de pasar una nueva casa ni siquiera hemos desempacado las cosas del trasteo si pero si anoche hubo intimidad esa fornicación y al día siguiente muere tal vez durante el sueño tal vez de una forma que ni se da cuenta que horas fue ni como fue puso en riesgo la salvación eterna del otro eso no es amor no es amor aunque el mundo le llame que eso si es amor que es el verdadero amor que no porque hoy en nombre del amor están justificándose muchas cosas no es el contexto en que se está justificando el tema de las relaciones poliamorosas que ahora ya es vivir una orgía permanente que usted se va a vivir con otra mujer y con otros dos hombres cinco personas ahí en la misma casa y que es una relación poliamorosa si tienen tanto amor que se aman los cinco y en la noche van a la cama a los cinco para hacer todas las combinaciones posibles él con ella ella con él él con él ella con ella el primero con la segunda con la tercera con el quinto es un desorden total y todo justificando lo que es mucho amor el que se tiene que es una relación poliamorosa el poliamor no es de Dios y cuando el maligno se mete por ese lado es porque él sabe que a uno le va mal que uno viviendo en una situación de orgías todos los días pues llega la muerte y no es que le vaya muy bien está rechazando totalmente el plan de Dios está entrando en un camino que puede ser por cierto muy peligroso y que es el camino del pecado mortal uno no se da cuenta de la gravedad del asunto uno no se da cuenta hasta donde puede llegar la situación que puede ser muy grave muy muy grave uno no se da cuenta de eso pero es la realidad que uno está viviendo y que pone en riesgo la salvación lo mismo que buscar una pareja del mismo sexo Dios fue el que dijo en su palabra que el homosexualismo no es junto es Dios el que nos dice en su palabra que ese camino del homosexualismo es un camino de muerte camino de condenación es Dios el que dice eso en su palabra y así todo el mundo opina lo contrario y que está muy bien que nos gusta como les decía en la inauguración de los Juegos París 2024 los Juegos Olímpicos pues una cosa muy fuerte exaltando el tema del aborto exaltando el tema de la pedofilia porque aparece el drag queens bailando con niños es un tema muy delicado impulsando que la pedofilia está bien que los niños a sus ocho años ya se están demorando en el tema sexual que deberían empezar a los ocho años con eso disfruta más tiempo que están demorados es que ese no es nuestro mundo justificando eso corromper a los niños pervertir a los niños y especialmente dándolos por el mundo del homosexualismo si Dios mismo dice que no que el homosexualismo pone en riesgo su salvación que no entra en el reino de los cielos como está en 1 Corintios 6 versículo 9 en adelante como están 1 Timoteo 1 como están Romanos 1 versículo 17 en adelante Levítico 20 donde prohíbe el homosexualismo Génesis 18 y 19 y dice que no heredarán el reino de los cielos entrar en ese camino y hacer que alguien entre en ese camino es poner en riesgo su salvación no es el camino es poner en riesgo su salvación y este es un tema sumamente delicado y que hay que pedirle al Señor con todo el corazón que nos oriente porque el verdadero amor nunca pone a otro en riesgo de condenación el verdadero amor el amor auténtico el de Dios nunca pone en riesgo de condenación a nadie no olvidemos que no tenemos comprada la vida que hoy estamos aquí pero no sabemos si mañana vamos a despertar si todavía estaremos en este mundo que perfectamente puede pasar que no hoy despertamos pudo no haber sido así piensa como está hoy si le hubiera tocado darle cuentas a Dios hoy si hubiera muerto hoy no será que está durmiendo con alguien con el que no debería dormir como estamos hoy en el camino de la salvación por eso amigo amigo verdadero no es el de la rumba no es el de la fiesta no es el del trago muchas veces sus amigos son los primeros que desaparecen cuando usted se enferma cuando usted llega a una situación crítica a nivel económico cuando llega a la cárcel por alguna situación un error o tal vez por una calumnia los verdaderos amigos son los que están allá al lado de la cama del hospital esos son los verdaderos amigos no los de la fiesta la rumba y el trago no los del desorden porque hoy se justifica muchas cosas diciendo que es que la amistad y entonces usted se va a casar y el día anterior le llevan la despedida de soltero con un montón de muchachas desnudas no esos no son amigos para nada son amigos no le están invitando a vivir la fidelidad ni nada de eso son sus peores enemigos y si va a iniciar su vida de matrimonio con una situación de desorden de pecado gravísimo el día anterior que ni alcanzará a comenzarse el día siguiente porque llega con guayabo a la celebración de su matrimonio pues ahí está mostrando que no son amigos son verdaderos enemigos pero son lobos disfrazados de oveja lobos con piel de oveja porque muchos hacen creer que es la amistad que son los amigos que entre más trago le inviten mejor que le tienen más aprecio no son amigos son sus peores enemigos lobos disfrazados de oveja son los primeros que quieren que su matrimonio se acabe son los primeros que quieren que del mismo día de la boda ya la novia se está arrepintiendo porque el día anterior fue un desorden y son los que le toman el videito y se lo mandan a la esposa a ver si se acaba el matrimonio antes de que empiece porque es así ¿cuáles son los verdaderos amigos? en Marta, María y Lázaro encontramos ese don de la amistad seamos verdaderos amigos para todos los que nos rodean no pongamos en riesgo su salvación hay cosas más valiosas y son eternas pues que no pongamos en riesgo nada de lo que Dios nos ha regalado que nuestra madre del cielo nos ayude a vivir la verdadera amistad así sea amén Padre bueno sin ti nada podemos hacer hoy queremos suplicarte con humildad que renueves en todos nosotros la presencia de tu santo espíritu para que sea el que nos hable el corazón que tu santo espíritu amado Señor obre maravillas en nosotros y nuestras familias y nos llene de paz te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén el Señor el Señor esté con ustedes con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sus familias y permanezca para siempre amén la alegría del Señor en nuestra fuerza pueden ir en paz demos gracias a Dios feliz día feliz semana para todos aunque te digan algunos que nada puedes cambiar lucha por un mundo nuevo lucha por la verdad ven con nosotros al caminar Santa María ven María ven con nosotros al caminar Santa María ven